Hola mis estrellas, bienvenidos a mi canal, hoy es un día muy especial, hoy es un día de vlog, vale? Hoy es un día de vlog, tengo mucha prisa, normalmente tenía que salir hace mucho pero he tenido una llamada de mi tía que no me dejaba salir y ahora ni siquiera no sé si lo que tengo que hacer voy a poder hacerlo porque tengo solamente dos horas, una ida y vuelta, vale? Para hacer uñas creo que será casi misión imposible, entonces estaba diciendo creo que va a ser casi una misión imposible porque tengo solamente dos horas y en dos horas tengo que ir y volver, entonces todo depende, normalmente quiero hacer las uñas pero todo depende del tiempo de todo y si hay gente o si no hay mucha gente es que todo depende, pero como es una decisión que he cogido hace mucho entonces sí que sí tengo que hacerlo, sí que sí tengo que hacerlo Si hay mucha gente no me voy a quedar esperar, si hay poca gente preguntaré que ellos me hagan algo que no me va a malgastar mucho tiempo porque en casi dos horas, casi una hora digo, el tiempo de llegar, el tiempo de buscar sitio en el parking, el tiempo de, ay dios, será muy complicado, pero... Entonces chicas nos vamos a un centro comercial que se llama Gran Casa, es un centro comercial de aquí, entonces lo llevo conmigo, ay no tengo agua en mi coche, hace mucho que mi coche me ha señalizado agua, creo que esta vez es de verdad, normalmente tiene un problema eléctrica, no sé si lo he dicho bien, un problema eléctrica, aunque tenga agua a veces me señaliza, entonces esta vez es de verdad, porque me está señalizado hace mucho, y faltar agua en el coche es algo muy grave, pues os dejo visitar esta ciudad, vale, no sé si mi móvil está limpio, no sé, para que veáis, bueno estoy en el semáforo, vale, estoy esperando que llegamos en el verde, ya, y ahora vamos allá, vais a ver lo que hay Aquí estás, canta mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, canta mi corazón, te adoraré, aquí estás, canta mi corazón, Y ahora, otra vez, Aquí estás, canta mi corazón, te adoraré, aquí estás, canta mi corazón, te adoraré, aquí estás, canta mi corazón, Aquí estás, canta mi corazón, te adoraré, 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 aquí estás, canta mi corazón. No hay mucha gente ahí, hoy me ha animado a hacer mis uñas, mis uñas, lo tengo muy feo, muy feo chicos, hasta que quiero poner uñas porque lo tengo muy feo, se me ha quitado toda la piel al tocar agua cada rato para limpiar la ropa, los platos y todo, bueno la ropa con la máquina, pero algunas cosas lo pasan primero a mano, otras se pasan a la máquina, porque ya sabéis que la máquina cuando lleva mucho tiempo no te limpia bien. O depende, mi máquina no limpia bien, hay cosas que, sobre todo cosas de niños que tengo que pasar. Déjame ir por Dios, ay, menos mal, automáticamente, así me gusta, así me gusta, me gusta, eso no me gusta, dos salidas así con dos cosas, enseguida no me gusta. Oh. Hola, 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 eso no me gusta. ya estamos a la calle, mira, he salido del otro lado, ahora tengo que dar la vuelta, no pasa nada, todos los lados son los lados, todos los lados son los lados, ay, Janine, no te pases, vale, ahora voy a dar la vuelta aquí, la otra salida me iba a llevar hasta aquí, pero nada, mira, es poca cosa, en un minuto ya estoy en mi sentido normal, y aquí estamos, hay que visitar la belleza de esa ciudad que me encanta, ay Dios mío, me encanta la belleza de esta ciudad, entonces chicas, la salida de hoy, solamente he grabado una tienda, ni siquiera no podía grabar dos, porque no salió de aquí con la motivación de grabar tiendas, últimamente se me está entrando también una pared, como se dice, una, como se dice la pared, bueno, una pared así, no, sin ganas, no estoy muy animada para grabar tiendas, la verdad que no, antes cuando tenía muchas tiendas acumuladas, ponía dos tiendas, cuando tengo tiendas acumuladas, y se me pasa el tiempo, a veces publico dos videos en el mismo día, pero últimamente no lo tengo acumulado, y no tengo ganas, porque eso, eso de grabar tiendas, pide muchas ganas, tengo que salir desde casa, para decir que si me voy, voy a grabar tiendas, y ya está, y llegas ahí a veces para salir del coche, es un gimnasio, en mi caso a veces me pongo a hacer el tiktok, para animarme, a bailar con la cabeza, para tener más ánimo, y así es, y así es, miren, ya estamos ahí, así, ya estamos aquí, en la calle, como se ve, en ese lado siempre hay un poco de tráfico, porque hay gente que va a mi, a mi izquierda a veces, entonces, creo que voy a correr otra salida, para que sepáis como es, voy a correr la misma salida de la última vez, voy a correr otra salida, donde hay la tele de Aragón, pero no sé si se va a ver desde aquí, voy a correr otra salida, donde hay la tele Aragón, voy a correr otra salida, donde hay la tele Aragón, lo malo de la salida, donde quiero ir, es que pasa tranvía ahí, ese tranvía que se va, pasa ahí, y a veces, el semáforo, no puede ni calcularlo, no puede ni calcularlo, en cambio, si corro aquí, en mi izquierda, en cambio, si corro aquí, en mi izquierda, ahí va a estar, todo va a estar muy calculado, y llegaría el tempo, pero si corro ahí, no voy a llegar al tempo, como estoy corriendo, con el tempo, tengo que ir ahí, tengo presa, entonces, tengo que ir ahí, en ese lado, no voy a ir ahí, en ese sentido, porque puedo tardar ahí, depende, puedo tardar, no es un corturno, pero el semáforo de ahí no me gusta, tarda mucho, venga, vamos, mire chica, aquí tenemos un coche de autoescuela, esto, con la L, de autoescuela, hay una chica ahí adentro, que está condiciendo, no, no es una chica, es una mujer, es una señora, pues chica, os dejo, muchísimas gracias por seguir este video, desde el principio hasta el final, hasta la próxima, chao,